El pico también del pájaro. Tiene el mismo simbolismo. Y alude a la función vitalizadora de la serpiente plumada. Por eso sus avatares reciben el nombre de uno caña. Es un nombre por excelencia. Después se le ponen otros apodos. Arriba viene un desarrollo ya abstracto. Aquí arriba no, en un xolot. De un glifo abstracto. Del mismo concepto de la entrada del inframundo. A ver qué es lo que hay ahí. De manera formal primero. Bueno, tenemos la x de entrada. Tenemos además que. Un conjunto de fechas que son al mismo tiempo trecenas. Son inicios de trecenas. Cinco fechas que son inicios de trecenas. Estas se supone que están aquí en el centro. Además vemos en desarrollo vertical tres atados de leña. Observen los números. En el desarrollo vertical va a haber un tres. Por lo general. En el desarrollo horizontal. Claro que el códice como está vertical no te permite exponerlo. Pero en el desarrollo horizontal hay un cuatro. Veis también que del atado de leña, del centro, salen dos manos que simbolizan qué. Hay varios significados ahí. Uno es la pluralidad con respecto a la unidad. El significado real es esa tensión que se establece entre las manos. Otro significado ya es numérico. Es el cuatro con respecto al uno. Todo eso tiene sentido para esta cultura. Quiero enfatizar ahora es eso. En este punto central se unen la pluralidad y la unidad. Estas manos, una señalando y la otra abierta, la van a encontrar en diferentes imágenes representando la emancipación de las ataduras de la materia. Sobre todo eso lo van a encontrar en códices plixtecos. Ese simbolismo de una mano abierta y otra señalando. Es decir, ser dueño de la unidad y la pluralidad. Poder sintetizar esa aparente dualidad. Es dualidad mientras uno no lo sintetiza. Cuando uno lo sintetiza se convierte en una polaridad. ¿Cuál es la diferencia entre dualidad y polaridad? A ver, una dualidad tiene dos elementos. Una polaridad tiene un elemento. Las polaridades son tendencias de un elemento central. Sin ese elemento único y central no existe la polaridad. ¿Ves? Las polaridades son dos aspectos. Dos formas de manifestación de una misma cosa. En cambio, una dualidad implica dos principios diferentes. En el lenguaje filosófico se usa la palabra dualidad para hablar de dos principios irreconciliables. Como decir Dios y el diablo. Por lo menos en la doctrina cristiana no conozco ninguna iglesia que logre conciliarlos. Que logre decir, no, finalmente Dios y el diablo se van a dar la mano y se van a poner de acuerdo. Ese mito no existe en el cristiano. ¿Ves? Como tampoco existe el mito opuesto. Es decir, no, es que Dios le dio la orden al diablo y que se volvieron. Eso no. No se resolvió en esa religión. En cambio, la religión mesoamericana, como el hindú y muchas otras, eso está perfectamente resuelto. La pluralidad y la unidad. ¿Qué son? Características de nuestra percepción. Si miras alrededor vas a ver una unidad y vas a ver una pluralidad. Y no hay manera de quitar uno de esos elementos sin caer en un problema psicológico. ¿Ves? Puedes hacerlo experimentalmente, pero la persona cae en un problema psicológico. Porque la percepción como integración implica ver pluralidad y verla en función de él. Verla en relación. ¿Ves? ¿Sabes? ¿Alguna de ustedes ha tenido un ataque esquizóide? ¿No? ¿Tú sabes lo que es ver, por ejemplo, a dos personas o ver la cámara y la persona y el libro? Y no encontrar relación entre esos elementos. Verlos como absolutos. Simplemente es desconcertante, irritante, frustrante. No sabes cómo se va a mover la cosa, no entiendes nada. Y por otro lado, la mente razona perfectamente. Porque un insuido no tiene ningún problema de razonamiento. Razona muy bien. Y lo peor es cuando viene un médico a tratar de quitarte ese estado con química. ¿Sí? Dicen que en la cruz de arriba están haciendo modras, que si hay una palabra que se valga... Sí, machiomana. Es la palabra del mahuatl. No sé mi techo cómo se diría, pero seguramente que también existía. Las manos, por su expresividad, se usaban para transmitir glifos. En este caso es glifo de pluralidad y es el de unidad. La siguiente imagen, por favor. Hay muchos más ahí, en eso, pero... Quiero que vean la secuencia. Encontramos a Cholo como el portero del inframundo. Ahora lo encontramos aquí en relación con qué. A ver, elementos icónicos de esta... Cholo lo identifica. O al animal, tlacuache si te da la gana. Bueno, tlacuache que... Aunque yo no le veo raro a tlacuache por ningún lado. Que está en función de qué. ¿Qué está haciendo qué? Hay además una vasija con una cabeza. Una cabeza sin cuerpo. Me imagino que sea un difunto, ¿verdad? Hay por otro lado un hacha. Me imagino que sea el hacha que cortó la cabeza. Por aquí está el monstruo de la oscuridad. Todo esto está ocurriendo debajo de la tierra. Y la relación entre esa cabeza de difunto y la boca de Cholo es un collar. Es el emblema de los ciclos. Ese collar además... Una de sus cuentas de hecho es un huesito. Pero es un huesito que fructifica. Bien. Así que collar representa ciclos. Hueso significa muerte. Hueso con una flor o con voluta significa la unión de la vida y la muerte. Lo que nos está diciendo esta imagen es que Cholo es el señor con los muertos. Y entonces hay que hacer alianza con Cholo si uno quiere sobrevivir a la muerte. Y solo a través de esa alianza tiene uno cierta posibilidad de trascender la forma humana. La forma humana está condenada a la extinción. Uno puede, una de dos, extinguirse con la forma humana cuando se ha identificado con ella. O no identificarse con ella y entonces no necesariamente extinguirse. No identificarse con la forma humana innecesariamente implica identificarse con Cholo. Cholo, el Nahual, ¿qué cosa es? Técnicamente hablando, el sujeto de la experiencia onírica. La forma humana es el sujeto de la experiencia vigílica. Uno determina... ¿Tienes algo que decir, Julio? Entonces, realmente es muy sencillo. Los elementos para trascender la fatalidad de la muerte están en la circunstancia como están en la circunstancia de todos los seres vivos de la Tierra. Todos los seres tienen su propia forma, que es una forma modelo. Es como un molde que se les ha impreso a su energía, a su vitalidad, para que puedan sobrevivir. Y al, digamos, ceder a esa forma, identificarse con ella, usarla, relacionarse con ella a medida que pasa el tiempo, todos los seres vivos llegan al momento en que caen en la sensación de que esta es la única realidad. El momento en que se cae en esa sensación uno está condenado a muerte, porque todo se rompe, incluyendo esta única realidad. Entonces, la técnica consiste en mantener limpio y mantener ligero ese vínculo con el inicio de la vida. Cuando uno nace uno ve perfectamente que esta no es la única realidad, que la palabra realidad es solo una palabra, que lo que hay más allá de esa palabra es percepción y que la percepción fluye. Eso es ser el objeto de la experiencia onírica. Le llamamos onírico porque somos adultos y hablamos con limitación del lenguaje. Un niño no usaría esa palabra. Un niño no usaría una palabra mucho más objetiva. ¿Ves? Si es que habla. Este, la siguiente imagen, por favor. Bueno, antes, quiero mostrarles antes acá, aunque es una escena un poco diferente. Fíjense el mito de cómo se formó Tezcatlipoca. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba en el mar original y vino un cipáctil que aquí era representado como pez, no como cocodrilo ni nada. El cipáctil puede representarse de muchas maneras diferentes, incluyendo pájaros y cosas así. Y le llevó la pierna. Es otra manera de hablar de él. ¿Qué significa que el pez le llevó la pierna? En realidad él es el pez. Él no es diferente del pez. Eso es un desdoblamiento plástico para que uno entienda el asunto. ¿Qué cosa significa pie, pez, Tezcatlipoca, el mar cósmico? Son símbolos para evocar, son símbolos para intuir. Claro que podemos reducirlos a explicaciones racionales también. Y entonces decimos, ya les expliqué, que el pie representa la huella y por lo tanto la manifestación. Que el mar quiere decir la energía y la vitalidad. Y la divinidad, el origen de todo. Que Tezcatlipoca es esa primera manifestación que ocurre en el seno del agua. Que no por gusto se trata de una herida, de un acto cruel. Porque la herida, como ustedes saben, ya les he dicho, ¿qué representa en el simbolismo americano? La herida por sí. Y eso se vincula, digamos, con la doctrina del autosacrificio. ¿Por qué pincharse? ¿Por qué herirse? ¿Por qué soltar sangre? ¿Qué quiere decir la herida? Bueno, para que haya una herida tiene que haber una intrusión de un elemento externo en algo externo. Y el vínculo de lo de adentro con lo de afuera, a través de ese elemento punzante, representaba la conciencia. Por eso, el pedernal, la espina, la flecha, otros elementos relacionados con la herida, se pintan con ojos, con bocas, se pintan con conciencia. Son seres vivos. Son los elementos que permiten ese vínculo. Oye, pasamos a la siguiente, por favor. Porque quiero terminar esta serie de Cholot. Voy a decirlo de manera académica. Aquí vemos, obviamente, representado a un individuo que se cortó a sí mismo la cabeza para cometer sacrificio ritual. Ahora voy a decirlo de manera racional. Aquí vemos un símbolo. Y en este símbolo, Cholot ya no tiene cabeza de perro o cabeza de persona. ¿Qué es lo que tiene? Una cabeza de serpiente. Tiene una serpiente. Se ha convertido en un ser fluido. Perdió su... Aquí Cholot ya es el mismo difunto. Perdió su identidad y se convirtió en mera fluidez. La serpiente representa a los fluidos. Por eso también el tiempo. En esta convicción. Y sigue teniendo el atlas. ¿Ibas a decir algo? No hay ese sentido que también no trae una hacha ni... No sé que es absurdo. No, no es literal. Para nada. Y por eso hay que hacer la distinción entre académico y racional. Cuando se trata de este tema. No es por hablar de la academia. Tiene también sus matices. ¿El serpiente tendría relación como con el fuego o con una hacha? El serpiente, y más en este caso, como sangre. Esa sangre representa la fluidez. Le llaman el Teoat, el agua divina, o el Sochiat, agua fluida. Oye, a ver, disminuyelo, a ver qué más encontramos. Está muy rico todos estos polipos, pero vamos a la siguiente para él. Aquí vemos el vínculo que establece Short con este individuo que murió. Sabemos que murió porque está amarillo. Esa es la forma de representar a los difuntos. El acto de comerse. Algo, aunque a nosotros nos parece cruel, porque en nuestra cultura no lo usa así. En Mesoamérica el acto de que usar se está comiendo a otros. Por ejemplo, el águila se come a la serpiente. La serpiente plumada se come a un ser humano. Cholo se come a un difunto, etc. Representa la integración. Es decir, eran dos y ahora son uno. El metabolismo era un misterio para los antiguos. Sigue siéndolo para los cristianos a través de la comunión. La comunión simplemente usa la capacidad de metabolizar para representar que lo divino ahora es parte de uno mismo, que uno es parte de lo divino porque somos la misma carne y sangre. Es el mismo simbolismo que había en Anábal. Esto es que esta persona perdió su cabeza, perdió su identidad y se está transformando en el propio Cholot. Eso nos pasa a todos cuando nos dormimos. Esa es la polaridad unificada también. Cuando te duermes eres Cholot. No eres la persona humana, no eres el nombre, no eres tu historia personal. Eres realmente lo que quieras. En un sueño uno es el dueño. ¿Quieres proponerte en un sueño recordar cosas que no te han pasado a ti, sino que le pasaron a otro? ¿Puedes hacerlo? No hay límite. ¿Reconoces el ave desde arriba? ¿El ave aquí? Sí. ¿Parece un quetzal? No, no. ¿No? Lo veo bien verde con un piquito así medio... Si no una guacamaya, que tiene más o menos el mismo simbolismo. Solo trae su pluma de la cuerda, en todas las imágenes. Ah, ya. Oye, ¿puedes bajarlo así? A ver. Ya. Sí, pues significa lo precioso. A mí se me hace que es un penacho que sale. Este, vemos aquí... A mí se me hace más de color, de gris, de ceniza. No, pero esto se ve así porque han pasado 700 años. Era verde. Es que el azul y el verde degeneran muy rápido los códices. Entonces, si hay que sacarlo... Oye, aquí arriba, distingue lo que hay. El muerto. Es una forma de representar el culto funerario que se está tragando la tierra. Con una máscara que representa al difunto. Esto, a modo de... Es la costumbre de la... ¿Y el sacrificio? ¿Cómo son los sacrificios quebrados? Sí, se quiebra... Ya, ya no se... De hecho, en esta... ¿Sí? ¿Qué iba a decir? ¿Una espola de serpiente? Bueno... ¿Y el copal arriba, el goleado? Ah, son las costumbres sacrificiales. La costumbre funeraria de la época. Este... En realidad, lo que significa es que le estamos devolviendo al universo aquello que evitamos para ser individuales. En estas doctrinas mesoamericanas no había la idea de que el individuo sobrevive a la muerte. Se considera que el individuo es una construcción mental. ¿Ves? Entonces, no... No tiene modo...